El profesor sí existe, está asignado, pero los padres de familia se quejan del grado cuarto con el profesor, me dicen ellos, del profesor Maximiliano, que viene esporádicamente, tiene mucha ausencia, o sea que en medio año que hemos transcurrido de clases, ha dictado muy poquitas clases, o sea que eso hay una afectación en el aprendizaje de nuestros alumnos, por consiguiente ellos toman la decisión y dicen también que hay otro profesor del grado primero más o menos, no me han empapado bien del tema, pero entonces dicen que hay dos profesores, el profesor Maximiliano y hay otro que están muy ausentes de las clases, o sea no están cumpliendo, dicen ellos, que no están cumpliendo con sus labores. Gracias.